Sí, la verdad que sí, y lo han ensuciado a mi hijo porque el número de patente que han utilizado en la moto que han robado es el número de patente de la moto de mi hijo, pero bueno, evidentemente es un número de patente apócrifa y la moto nada que ver. Además, hoy vinimos a hacer la denuncia, apenas me empezó a llamar gente a mí, a mi hijo preguntándonos qué había sucedido, si le habían robado la moto o no a mi hijo, pero no, nada que ver, inclusive la moto de mi hijo es verde y la moto que está en el video es una moto negra. Así que bueno, ahora estamos acá en la comisaría, trajimos la moto para que hagan una verificación y bueno. Digo, ¿los delincuentes habrían usado la misma patente de la moto? La misma patente, se nota de lejos que es una moto modelo más viejo, también es una Dominar 400, pero modelo más viejo, pero bueno, la patente es la patente de mi hijo. De la moto de mi hijo. Digo, ¿su hijo ha sido convocado por la policía a raíz de que...? No, 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 nosotros, cuando esto se empezó a hacer viral e inclusive lo llamó gente conocida a mi hijo y a mí, preguntándonos si nos habían robado la moto, porque en todos lados salían los datos de él. Y bueno, ahí nomás le dije yo, salí del trabajo y vamos a hacerle denuncia porque esto tiene que tener un fin, porque no sé a dónde va a llegar, en todos lados figura el nombre de él, la dirección de nuestra casa y todo. O sea, se está vulnerando incluso la intimidad de su hijo, digamos. Totalmente, totalmente. Y por ahí lo ponen un problema hasta laboral, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, por eso lo que vinimos en forma espontánea a hacerle denuncia a nosotros de que nada que ver. El vehículo, simplemente que bueno, han utilizado la patente de él y mucha gente, en forma inescrupulosa, están poniendo el nombre de él y los datos de nosotros, digamos. Totalmente.